Una de las cosas que dijo Macarena Luna, directamente habla de que Vox no se entiende sin la quiebra de enteconomía, escúchala. Tiago Bascal es una marioneta, ¿en manos de quién? De Kiko Mendel Monasterio y de Gabriel Ariza, cada uno en su ámbito respectivo. Y por encima de todos, ¿quién está? Julio Ariza. Menciono nombres muy concretos, que son enemigos muy poderosos. Pero tanto manda Julio Ariza, Macarena. Tanto manda. Y lo hago siendo consciente. Hasta el punto. Hasta el punto. Es... Manda mucho. Porque se ha quedado usted callada. Te lo voy a resumir de manera muy concreta. Vox no se entiende sin la quiebra de intereconomía. Y en este momento hasta aquí voy a leer. Vox no se entiende sin la quiebra de intereconomía. A cuyo frente... Es que me dan ganas de hacer una afirmación, pero igual me llevan a los tribunales. Usted que es abogada del Estado. ¿La hago o no? La hago y usted me dice caliente o frío. Mete un presuntamente. Vale. Vox no se entiende sin la quiebra de intereconomía. Por lo tanto, como quiebra de intereconomía, alguien presuntamente pueda decir total... Pues a ver, ¿qué hago? Necesito dinero. Yo solo puedo decir que esa quiebra de intereconomía ha dejado un agujero de deudas de 80 millones de euros y solo con la hacienda pública son 21 millones de euros en la actualidad. Aquí, amigos, ni confirmamos ni desmentimos. Estas son declaraciones muy gruesas de la señora Macarena Olona, señor Jara, que a uno se le queda el cuerpo despelucado. Porque es verdad, si está aquí siempre hemos apoyado, digamos, las ideas de Vox, pues la familia, la libertad, la unidad de España... Pero claro, cuando Macarena Olona hace estas declaraciones, hay solo dos opciones. O querella o la estás admitiendo. Porque dice cosas muy graves sobre otros compañeros de un grupo de comunicación. Bueno, yo no sé si hay alguna relación causa-efecto entre la quiebra del negocio de los Ariza y el nacimiento de Vox. No lo sé. Yo sinceramente no soy capaz. Pero que el pisuerga pasa por Valladolid, y como consecuencia de que el pisuerga pasa por Valladolid, mira qué contento voy que vengo y me lo voy llevando, eso es evidente, está en los libros de contabilidad. Es decir, la facturación que ha hecho el grupo Tizona o Tizona-Tar, pues eso está ahí. Que la comunicación la lleva Gabriela Ariza es ahí. ¿Quién eran los socios de Tizona? Eso está ahí, eso está en el registro mercantil. Que con fondos públicos de Vox se arregla una sede en Nicasio Gallego para que venga después Tizona, lo ocupe, lo explote y tal, de aquella manera gratis total, eso está ahí. O sea, hay muchas coincidencias para que lo que dice la señora Lona sea muy verosímil. Yo voy a dar un dato, y espero que no se me moleste nadie, pero en el año 2015-2016, yo como bien es sabido, dejo Vox porque me echan como a un perro. A un perro lo tratarían mejor que a mí porque pedí transparencia e integridad personal en los foros debidos de forma interna. Pero bueno, realmente yo creo que estamos en el momento de la verdad. Yo creo que, es decir, oye, ¿en qué apoyos? Pues no, mire usted, ¿tiene sentido que lo dice Macarena Lona sea en el caso de los Arizas? Sí, en el otro caso lo desconozco ampliamente. Pero sinceramente es verosímil. Señor Juntañez. ¿Por cuál de todas las cosas? Pues por el principio. Bueno, pues mire, si empezamos por el principio casi le diría una cosa. Yo le preguntaría al señor Abascal. ¿Conoce usted algún partido donde más de la mitad de los concejales se hayan ido? Yo no. Yo no. Con lo cual, algo no funciona muy bien en su casa. Y yo que soy consultor, pues cuando yo llego a una empresa, es muy habitual que me digan, no, es que tenemos un problema de ventas. Pero ¿hay algún vendedor que no vende? No, ningún vendedor vende. O la mitad de los vendedores no venden. Mire, yo ya no miro nada más en los vendedores. Puede ser que uno no venda, puede ser que dos. Pero hombre, más de la mitad que no vendan. El problema, como mínimo, estará en el jefe de ventas. La pregunta, Santiago, es ¿qué has hecho para que esto suceda? ¿Qué medidas has tomado? Es evidente que algo sucede en Bambú. Es evidente que algo sucede en Vox. Sobre las declaraciones de la señora Olona. Mire, yo no sé hasta qué punto la señora Olona tiene información para hacer esas aseveraciones o no. Lo que sí le puedo garantizar, porque me ha permitido que lo diga esta misma mañana la señora Olona, es que en estos momentos todavía no le ha llegado ninguna querella. Con lo cual, claro, si aplicamos el dicho español, el que calla otorga. Santiago, yo creo que está llegando el momento en el que le debes demandar la correspondiente querella, que deberás de querellarte. Porque si no vamos a empezar a pensar que el que calla otorga. Y eso no sería bueno para el partido. Mire usted, yo vine aquí a poner de manifiesto algo que he llevado a los tribunales. Entonces, yo fui muy claro, a mí se me obligó a realizar determinadas acciones que yo consideraba que no eran legales. Y así lo puse en conocimiento del partido. Y presuntamente esa serie de irregularidades, a fecha de hoy, siguen todavía en la fiscalía, puesto que no ha habido ningún tipo de desestimación. Con lo cual, algo habrá ahí también. Y mire, por entrar frontalmente con el tema de lo que Macarena denomina el clan Ariza, le voy a contar una exclusiva. Se la voy a dar. Y es que, sabe que yo era colaborador de esa casa durante más de ocho años. Aunque yo era tertuliano habitual del gato al agua durante más de cinco años. Incluso anterior a mi pertenencia a Vox. Mire, ¿sabe usted cuándo dejo de salir en el grupo Intereconomía? ¿Sabe usted cuándo a mí el señor Julio Ariza me veta? El día que yo me hago una foto en el balcón del ayuntamiento con la señora Macarena Olona. Hombre, como mínimo da que pensar. Es decir, oiga, usted que se convierte en el aladí de los medios de comunicación de derecha, se dedica a vetar a las personas. Y además el motivo de vetarlo no es que yo haya hecho determinadas aseveraciones o determinadas declaraciones. Es simplemente que yo me he hecho una fotografía en el ayuntamiento de Valencia con la señora Olona. Ahí lo dejo. Esto es una realidad y esto se puede demostrar. Hombre, vamos a ver, el clan Ariza, bueno pues que Kiko Méndez Monasterio está en todas las alzas como cualquier la sabe dentro del partido. Es más que evidente que la formación de concejales y diputados la daba Tizona es algo que todo el mundo sabe. Que son importantes las cantidades que factura Tizona a la fundación Disenso y que factura Tizona al partido hasta 2021. Es algo que está en las cuentas públicas y que por tanto se puede confirmar y se puede validar. Cosa que ha hecho la señora Olona entre tantos. Cosas que han hecho otra serie de medios. Pero es que también es curioso que Tizona ocupe la misma sede. Como comentaba el señor Juan Jara que se dejó tras unas importantes obras para el traslado a Bambú. Sede que por otro lado pertenece a la compañía de alguien que ostenta una vicepresidencia o ostentaba una vicepresidencia del partido. Pero es que también no deja de ser curioso que todas las personas relevantes de ese pequeño núcleo de 7 u 8 personas estén en ISEP. Que por otro lado es un centro de formación que está vinculado también a Tizona y también al clan Ariza. Hombre, pues yo creo que al final el señor Julio Ariza, el señor Kiko Méndez Monasterio y el señor Gabriel Ariza pintan mucho en todo esto. Señor Dalmau. Yo estoy escuchando absolutamente con mucho detenimiento y además quiero hacer dos reflexiones importantes. Las cuestiones económicas tienen que ser claras, diáfanas y por supuesto transparentes. Tenemos conocimiento muchos de circulares y de cuestiones que no se debían de poner en comunicación directamente y que se debían de hacer unos ingresos para intentar que el Banco de España no tuviera conocimiento de ellos. Que es por debajo de una determinada cifra. No quiero hablar más del tema para no inmiscuir a terceras personas. Y además las cuestiones económicas nos llevan siempre a los problemas que los partidos generan. Que no es otra cosa que la corrupción sistemática y generalizada. La segunda aceleración es, la primera es económica y la segunda es política. Repito la pregunta, la corrupción sistemática y generalizada puede existir en Vox. Y la segunda pregunta, ¿se está jugando desde Vox con la idea nacional para que forme parte de su patrimonio y de esa manera poderlo gerenciar todo mejor?